Me he estado preguntando, ¿qué crees que traiga la caja Kurohana mi bro? Y pues quiero decirte que este video tal vez pueda responder esa duda, como puede que te deje 50 dudas existenciales más. Y es de que exactamente un moderador mío logró abrir la caja Kurohana por medio de un bug y le sale arma mítica recibida. Quiero pedirte que te quedes en este video, que le compartas a tus amigos, conocidos, yo que sé, pareja, que juegue Call of Duty Mobile este video. Porque va a estar interesante, ¿vale? Y sin nada más que decirte, yo creo que debería decir, vamos a comenzar. Vamos a hacer esto una última vez. Quiero contarte y quiero pedirte a ti que me estás viendo, que le dejes un buen me gusta, ya que voy a estar regalando un sexy pase de batalla en este video. Y sobre todo, tengo que presentar a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Zona Express. Puedes recargar unos buenos Coke Points a un buen precio para que puedas comprar pases, ruletas, cajas, lotes, lo que tú desees. Pero una vez más te quiero decirte que todo eso está en la descripción. Sin nada más que decirte y sin más relleno anal, vamos a comenzar. A ver, lo primero que tengo que decirte una vez más es de que esto como tal es un bug, ¿vale? Y este bug, ¿cómo sucedió o qué pasó para abrir la caja Kurohana? Todo esto te voy a dar el contexto y después voy a decirte si es que en verdad mente podríamos estar recibiendo una mítica como dice el juego o no. ¿Vale? Una vez más recuerda que aquí en el juego dice eso. Acá yo te voy a contestar. Pero bien, sucede que antes de actualizar la nueva temporada número 5, un moderador mío me estaba comentando algo, pero yo no le entendía y recién hoy tocó el tema otra vez. Y con el video, pues ya saben, una imagen vale más que mil palabras y un video vale más que un millón de palabras. Yo quiero dejarlo así. Así que me envió este video y yo me quedé como, what the fuck bro, ¿qué acabas de hacer? Sucede que antes de actualizar el juego a la temporada número 5, le detectó como si yo hubiese tenido todas, todas las cajas y todas las, por así si los rosas oscuras, no sé cómo le llaman exactamente. Pero le detectó como si yo hubiese tenido todo para reclamar la caja. Aquí quiero que veas esto, ¿vale? Le salió como si yo hubiese llenado ambas, ¿vale? Fichas confidenciales y los claveles que te dan por llegar a leyenda o el top 5.000. Si te preguntas por qué tiene 4, es porque cada temporada siguió mis pasos que yo les dije en un video. Lo que necesitas hacer es llegar al top 5.000 para que te regalen estas cosas, pues de dos en dos, ¿vale? Tanto en multijugar como en Battle Royale. Y ahorita ya tiene 5, más luego les muestro una actualización de cómo se ve su cuenta. Pero de momento quiero que chequen esto. Canjea la caja Kurohana y después de canjearla le sale el siguiente texto que estamos viendo, más o menos por aquí, ¿vale? Le sale el texto donde dice lo siguiente. Arma mítica recibida. Seguro quieres desbloquearla, Sandel. O a Sandel. Y les quiero decir de que esto me parece sorprendente, ¿vale? O no entiendo exactamente qué ha sucedido aquí, pero lo que está diciendo es de que si quieres aceptar un arma mítica, sí o no. Y ya te digo, esto es una noticia grande. Puede ser de que nos den un arma mítica como puede ser de que solamente sea una legendaria. Yo nunca había visto este texto antes. No sé si es que a alguien más le salió este texto. Pero tengo que decirles de que ni maximizando un arma mítica, ni cuando te regalan un arma mítica en las ruletas te sale este texto. Para mí es totalmente nuevo y dice arma mítica. No dice tarjeta mítica, amuleto mítico, llaverito mítico. No, dice arma mítica. Así que de por sí eso ya está roto. O sea, ya te digo, está roto. Si me preguntas qué arma mítica le entregaron, te tengo que decir de que al momento que se bubeó la caja, como tal, no han subido ningún archivo a la caja Kurohana. Así que por ello no le entregaron nada. Pero ahí queda la duda, chicos. Ahí queda ese pequeño XD de que puede ser de que nos den un arma mítica la siguiente temporada, como puede que no. Así que una vez más les quiero decir, la siguiente temporada número 6, que es ya la que en teoría deberían tener ya información de la caja Kurohana. Porque ahí ya completaron muchos con mi truquito, las dos opciones de las rosas y las fichas confidenciales. Pues en la siguiente temporada número 6 ya deberíamos tener en los archivos del juego qué nos van a estar entregando. Así que ahí podría yo decirles con filtraciones, pero de momento por medio de un bug dice que es una arma mítica. Ahora tocaría ver qué sucede. Estoy 100% seguro de que va a haber gente escéptica que me va a decir de que no es posible, de que no sucede y que no funciona así. Y simplemente te tengo que mostrar esto, ¿vale? Esto es un video, no está trucado, no está nada de esto, simplemente que es un video de él, donde demuestra que ya tiene 5 medallas. Y al momento que se actualice el juego, la temporada 6, le van a entregar la última medalla por estar en el top 5000. Y la ficha confidencial, pues no es tan difícil de conseguir la última cuarta. Así que una vez más les quiero decir lo siguiente. Apenas se actualice el juego, les voy a mostrar qué trae la caja Kurojana, ¿vale? Junto a este pequeño moderador que me ha apoyado bastante hace más de 4 años desde que empecé en Call of Duty Mobile. Es un tipazo y muchas gracias, simplemente eso. Dejándole un buen me gusta si quieres saber qué trae esta caja, si puede que traiga una mítica o una legendaria. Estoy actualmente un 50-50, ya que nadie te crea un mensaje donde dice desbloqueaste o bueno, arma mítica recibida. No entendería yo para qué demonios van a meter esto. Y de paso te recomiendo su canal, es un canal chiquito, pero ha subido esto y yo creo que da un buen aporte a la comunidad. Una vez más te quiero decir que puede que suceda, como puede al mismo tiempo que sea otra cosa. O sea, simplemente eso. Así que estoy 50-50 en que deben darnos un arma entre mítica y legendaria y un 100% de que es un arma, ¿vale? Hay mucha gente que le tira Heika a la caja Kurojana porque dice que nos van a dar un llavero, un amuleto o algo simple. Pero chicos, hay que ser muy disléxico. Hay que ser muy, no sé, no sé qué decirles. Para no entender de que en la caja mismo dice arma Kurojana, ¿vale? Lo dejo ahí, yo quiero dejar todo esto ahí. Y otra cosa que quiero decirles es de que si eres un creador de contenido y quieres usar fragmentos o algo acerca de este tema, por favor dale créditos a Sandel, ¿vale? Por favor dale los créditos respectivos a esta personita. Y pues simplemente eso. Se ha esforzado mucho en cada temporada para llegar al top 5.000. Y en serio, me resultaría una pena inmensa o triste que simplemente un creador de contenido venga, se lleve el video y ni siquiera de créditos como siempre hacen. Así que nada, simplemente quería dejar esto ahí. Quiero dejar esto sobre la mesa de que si nos dan una mítica a huevo, estoy confirmando en este video que nos van a regalar una mítica. Absolutamente no, pero te estoy dando una pequeña posibilidad de que puede ser de lo que venga esta caja, ¿vale? Así que cuando se actualice el juego, les voy a mostrar que viene. Si hay filtraciones de la caja Kurojana, les voy a mostrar que viene. Y espero que les guste todo el contenido que traigo en este canal. Una vez más, si puedes ir dejándole ese buen me gusta, muchísimas gracias. A todos los miembros del canal, muchísimas gracias. Los veo hasta un próximo video. Yo soy Dimitri y nada, hasta la próxima.